Mi acordeón anda pitando y siempre tiene ganas de pitar Mi acordeón, mi acordeón anda pitando y siempre tiene ganas de pitar Hace tiempo que se viene escuchando y nunca se ha cansado de sonar Hace tiempo que se viene escuchando y nunca se ha cansado de sonar Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando Mi acordeón repitipita, para que baile Rosita Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando Mi acordeón repitipita, para que baile Rosita Y el amigo Paco, el hombre de la billetiza ¡Ay! 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 Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando Mi acordeón repitipita para que baile Rosita Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando Mi acordeón repita y pita, para que baile Rosita Y también, para que baile Directo, allá, en mis hombres Directo, allá, en mis hombres